Amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a estar hablando sobre Zoom. Vamos a estar analizando esta empresa, vamos a estar hablando de qué es lo que es Zoom para lo que no saben. Y porque me hicieron una pregunta, me hicieron una pregunta si yo pienso que es una buena inversión invertir en Zoom, que es lo que estoy pensando de esta empresa. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando, la verdad. Pero antes de eso, dale me gusta el video, compártelo a la campanita que te notifique. Y cada vez que hago videos de acciones, dinero, le dices, taxes, estímulos, army, aquí todo lo vamos a ver porque no hay nada imposible y esa es la verdad. Ahora vamos a hablar sobre Zoom, ¿ok? Y aquí estamos en acción de Zoom. Ahora, si tienes una duda, ¿qué brokers estoy utilizando en este momento? Es Robinhood. En realidad que tengo varios brokers que utilizo, ¿verdad? Pero esto es por ellos y me gusta mostrarlo porque realmente es el más sencillo. Cuando estás comenzando en acciones, puedo utilizarlo, ¿ok? Ya voy a estar haciendo unos videos porque me he estado viendo videos de cómo poder pedir y comprar y vender paso a paso. Los voy a estar haciendo, los voy a estar mostrando cómo comprar y vender acciones paso a paso. Pero esta es la aplicación, entonces descárgala. Ahí abajo de la descripción está el link. Le pueden regalar una acción hasta $150 dólares. Entonces, vale la pena en realidad que conocí a alguien que le dieron esta acción de $150 dólares y en ese tiempo era de Microsoft. Valía como $150, ahora está dentro de $200 dólares. Entonces, vale la pena. En realidad que muy buena. Y puedes mantener tu dinero como que fuera una cuenta de cheques. Tienes las mismas certificaciones de seguro que un banco normal. Entonces, puedes tener tu dinero en cuenta de cheques. Te mandan una tarjeta de débito. Te dicen qué cajeros son gratis. Y puedes tener tu dinero. Pero cuando ves realmente una acción que bajó y la puedes comprar si tienes dinero a la mano. Bastante bueno. Vamos a hablar de Zoom. ¿Qué es Zoom? Ok. Zoom, podemos decir que es la nueva generación de hacer videoconferencias. ¿Por qué subieron muchas las acciones de Zoom? Como todos saben, pues nadie se esperaba. Lo que pasó, lo que pasó, lo del virus. Y, pues, se requirió utilizar una aplicación en que hiciera fácil poder tener revoluciones, poder tener. Y, ¿qué creen? Se fueron todas a Zoom. ¿Ok? Y eso hizo que esta empresa se viniera para arriba, ¿verdad? Porque estaba entre los $36 dólares. Ahora está en los $250 dólares. ¿Ok? Entonces, realmente está bastante alta. Ahora, Zoom, pues, como les digo yo, a veces por eso es bueno invertir en algo que hace la diferencia. Porque realmente al final termina haciéndola diferente. Y eso fue lo de Zoom. Lógicamente, ellos sabían que en algún tiempo iba a ser muy utilizado lo que eran las conferencias. En realidad, las conferencias y más virtuales, ¿verdad? Porque podías estar... La idea de ellos era que podías estar de otros países y poder hacer conferencias virtuales sin idea de estar viajando, ¿verdad? Y, en realidad, que era muy buena la idea, ¿verdad? Pero, imagínense lo que pasó ahorita. Pues, con eso ellos se volvieron súper famosos. Y me están preguntando, bueno, ¿vale la pena comprar Zoom a $250 dólares? Yo diría que no. ¿Ok? Ahora voy a decir, ¿por qué? Yo sé por qué no compraría Zoom a $250 dólares. Yo creo que se perdió la oportunidad de comprarlo a un precio realmente que iría yo entre los $60. Todavía lo hubiera pagado a $36, ¿verdad? Pero a $250 dólares no la compraría porque, en realidad, yo sé dos factores. Primero, es que Zoom ahorita solo tiene lo que son las conferencias, pero, en realidad, sabemos que hay competencias muy, pero muy fuertes. Que ya están pensando hacerle la competencia a Zoom y estamos hablando solo, digamos, de Facebook. Que Facebook tiene todos los usuarios que tienen este momento y agrega algo que fuera similar a Zoom entre su misma plataforma, muchos se van a quedar trabajando mejor con Facebook porque va a estar en una sola aplicación. Entonces, imaginémonos que, en realidad, ¿qué le pasaría a esta acción? Porque, realmente, estamos viendo que solo tiene ahorita lo que son las conferencias. Entonces, si se van ciertas de las conferencias, ¿qué otro negocio tiene que sea fuerte y que pueda, en realidad, mantener? No hay mucho. Entonces, quiere decir que esta acción puede bajar. Digamos, si yo hubiera comprado $36 y estuviera a $250, yo pensaría estar vendiendo. Eso es lo que yo haría. ¿Cómo les digo yo? Yo siempre me gusta decirles que lo que les digo yo es algo que yo estaba estudiando, ¿verdad? Siempre ustedes, antes de tomar una decisión de comprar acciones, de vender acciones, siempre tienen que estudiar la acción que van a vender o comprar. Porque recuérdense que el dinero hay que cuidarlos. Un bebé, realmente, hay que cuidarlo y no hacerlo a cualquiera porque eso es así, se cuida. Entonces, diciendo eso, yo estuviera vendiendo esta acción si yo hubiera comprado barato. ¿Por qué es? Porque realmente no le veo bastante futuro después del virus, sino que veo que ya es reconocido, pero también veo que hay otras plataformas que quieren ser parte de esto. Y hay plataformas muy, pero muy fuertes. Y eso quiere decir que yo estoy seguro que muchos de los usuarios que en este momento usan Zoom, son usuarios de Facebook. En el momento que Facebook incorpore algo similar en esto, en su plataforma, yo creo que ahí se van a ir muchos. Ahora, ¿qué es lo que tuviera que hacer Zoom a mi criterio? Es innovar y tratar de hacer algo más ahorita que tiene en el momento. Pero si en este momento ellos se quedan estable solo con lo que tienen ahorita, no creo que vaya a ser más grande. Recuerden que ya todo va a regresar un poquito más a la normalidad. Sí, se va a utilizar más de lo que antes se utilizaba, no lo voy a quitar. Pero si hay plataformas que lo ofrezcan, van a tener mucho más competencia y es cuando su opción va a comenzar a disminuir. Porque no va a ser lo mismo de lo que era en este tiempo. Ahorita está en sus mejores. Por eso que ahorita yo siento que está muy tarde a comprar. No creo que tenga más crecimiento de este, ¿verdad? Pero como les dije yo, esto es lo que yo pienso. Este es lo que es mi análisis. Ahora, esto de Facebook sí es cierto, ¿ok? Por si preguntan, pero no sabemos si Facebook va a sacar. Bueno, si se sabe, ya se ha dicho que Facebook quiere sacar algo similar a Zoom. Y ya están trabajando en esto. Y pues, si quieran o no, va a ser algo que estoy seguro que cuando lo veas en complicación. De Facebook, vas a ver ya una opción para hacer videollamadas de conferencias. Y esto es lo que yo estoy pensando. Y esto es lo que va a hacer que la acción de Facebook avalanche para arriba. Y que también muchas publicidades quieran regresar otra vez con ellos. Esto es a mi criterio. Espero que yo haría si yo fuera el CEO de Facebook, ¿verdad? Para avalanchar, pusiera una aplicación similar a Zoom. Y hay opciones en Facebook para que así todos los publicitarios van a querer estar otra vez de regresar con ellos. Entonces, esperemos que realmente haga algo así que estoy esperando que sí. Y eso va a subir la acción de Facebook y bajaría esta acción bastante, prácticamente. ¿Verdad? Ahora, siempre recuérdate que a mí me gusta siempre cuando tú veas una acción y veas, tienes que ver todos los movimientos y noticias de lo que está sucediendo. Porque así es como funcionan las acciones. Y eso me gusta explicarlo. Ahora, ¿cuáles son los movimientos positivos que pueden haber en cual haga que las acciones suban? ¿Ok? Y qué es lo que viene ahorita en agosto, que son cosas muy positivas. Lo primero que estamos esperando es que sí pase la fase 3 de la famosa óptica moderna, que es la inyección. Eso va a subir las acciones. ¿Ok? Porque eso le da como un aire de vida. En pocas palabras decir, bueno, ya hay una luz. ¿Verdad? Entonces, eso va a subir las acciones. ¿Qué otra cosa va a subir las acciones? Va a subir las acciones al saber del nuevo estímulo que esté firmado. Es algo más que tiene las acciones que van a subir. ¿Ok? Estos son puntos que uno cuando es accionista tiene que saber qué son cosas venir para saber cuándo comprar, cuándo vender, cuándo mejor esperar. ¿Ok? Y estos son puntos que yo estoy viendo en este momento. Y se los quiero decir para que tengan una idea de qué son las noticias que hay que estar esperando para saber que si compras van a subir. Y si quieres vender, puedes vender, sacar dinero y después esperar algo así. Porque así está surgiendo. Realmente ahorita nos estamos moviendo a buenas, malas noticias. Y a las esperanzas que las empresas vuelvan a subir otra vez. Pero eso ayudaría esa noticia de la inyección. Y la otra que ayudaría sería el estímulo. Pero son puntos que siempre tenemos que ver. Ahora, ahorita estoy hablando de acciones independientes. Ahora después voy a hacer una serie de videos en cual voy a hablar de ETFs. Porque ETFs a veces se puede decir que son un poquito más seguros. Porque en una acción tienes diferentes empresas, partes de diferentes empresas. Entonces, para que pierdas todo tu dinero, todas las empresas se tienen que quebrar. Por eso es muy difícil, ¿verdad? Y hay ETFs de lo que se pueda decir de todo. Hay ETFs de las mejores 500 empresas de Estados Unidos. Hay ETFs de la Bolsa de México. ETFs de la cambio de dinero. Hay ETFs de oro. Hay de todo. Entonces, en realidad que vamos a estar entrando un poquito más en el mundo de ETFs. Para poder explicar los cuales son. Espero que te haya gustado este video. Espero que lo hayas compartido. Como siempre digo, no hay nada imposible. Que todo lo puedas hacer si tú quieres. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.